En Viral Top, llegó la hora de realizar una nueva compilación con algunos de los videos más aterradores que han estado recorriendo el mundo en los últimos días. Así que prepárate para analizarlos y dejarnos saber tu opinión en la caja de comentarios. Luki1196 compartió vía Reddit un inquietante video filmado una noche cuando se encontraba junto a su familia en un parque de diversiones. En los primeros minutos, logramos ver que la última silla se encuentra completamente vacía, pero unos segundos después, una clara sombra humanoide aparece sentada ahí de la nada. Definitivamente algo inexplicable. Bueno, aunque no lo parezca, este video está llamando la atención de muchas personas en la red, quienes aseguran que se trata de uno de los videos más realistas de una aparición fantasmal jamás captado. Este extraño evento quedó grabado por tan solo unos instantes, y en realidad es difícil dotarlo a la primera. Pero sin duda, viéndolo detenidamente, es imposible negar que algo extraño quedó captado en cámara. ¿Qué crees que sea? ¿Un efecto creado por un juego de luces o una aparición espectral verídica? Como siempre, déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. A primera vista, esto obviamente se trata de una persona disfrazada, pero la forma en que desaparece deja muchas dudas. ¿No crees? ¿No crees? Sigamos en Reddit, que últimamente se ha convertido en una de las mayores fuentes de videos misteriosos. Esta vez, encontramos un video subido en la plataforma por Eric31, quien contó que esta grabación ha sido motivo de debate en su familia, pues aunque él no cree mucho en los fenómenos paranormales, y considera que este extraño metraje se debe solo a una malfunción de su cámara de seguridad, su familia asegura que se trata de una aparición fantasmal. Chais y Choc son dos jovencitas estadounidenses que comparten contenido a través de TikTok. En una ocasión, se encontraban solas en casa, por lo que aprovecharon para grabar algunos videos, pero, sin pensarlo, grabaron algo absolutamente aterrador. Las chicas aseguran que se encontraban totalmente solas en su casa, y lo extraño es que esta figura desaparece tras una de ellas. Sin duda, una aparición inexplicable. ¿Alguna vez has sentido que alguien te molesta mientras duermes, y cuando te despiertas, no hay nadie en tu habitación? Pues bien, este video podría demostrar que en realidad, esto es cierto, y ocurre con una aterradora frecuencia en todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! Paranormal Investigation Team Paranormal Investigation Team es uno de los grupos investigativos más respetados en Italia. Su equipo está conformado por Paolo y Débora, una espiritista con una fuerte sensibilidad para captar energías espectrales. En una de sus más recientes investigaciones, el equipo se adentró a un castillo abandonado, del cual se cuenta que está habitado por una figura fantasmal bastante agresiva. Durante el recorrido, los chicos lograron atestiguar bastantes golpes extraños, y el ambiente en general era demasiado aterrador. En un punto, Paolo se encontraba realizando algunas tomas en una escalera. Cuando, repentinamente, una fuerza espectral invisible lo empujó fuertemente, haciendo que cayera. Paolo y el equipo se aterraron por el hecho, y prudentemente decidieron abandonar el lugar. Pero tras revisar el metraje, lograron notar que aquella fuerza que lo atacó, al parecer, logró quedar captada en video por unos pocos segundos. Un grupo de amigos que se encontraban celebrando un cumpleaños, patinantes, atestiguaron un suceso completamente inexplicable. Claramente, todos los presentes quedaron anunadados por el hecho Y es que resulta difícil pensar que se trató solamente de una simple corriente de aire Yo te pregunto, ¿qué crees tú? Y eso es todo por ahora amigos, muchas gracias por ver el video y apoyarnos Si lo disfrutaste, por favor, no olvides darle like y suscribirte También es importante darle en la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Estamos en Twitter, Facebook e Instagram Pues en ellas, realizamos publicaciones en donde profundizamos más sobre estos casos Podrás encontrar los links directos aquí abajo en la descripción Recuerda, si tienes amigos o familiares en Italia, te invitamos a seguir nuestro canal Viral Top Italia También, si te interesa, te invitamos a que le eches un vistazo al canal Callejeando con Jerry Se trata de un hombre que vivió en las calles por más de 25 años por culpa de las drogas Donde nos cuenta impresionantes historias y reflexiones Así que, nos estaremos viendo en una próxima ocasión Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!